Y vayan para Guadalurco y a Meca Jalisco Que también es Pueblo Pumpera Si me mencionan tu nombre o alguien te recuerda me pongo a reír Que te han visto muy cambiada y a todos les dices que vives feliz Le echó la culpa al destino la suerte o quizá fue la casualidad Que por distintos caminos hemos encontrado la felicidad Me da gusto que hayas encontrado el camino donde te perdí El adiós hayas recuperado todo lo que perdiste por mi Aunque me vean muy contento no saben que miento que no soy feliz Que estoy llorando por dentro porque ya no encuentro como poner fin A este cargo de conciencia firmé mi sentencia ahora voy a cumplir No tengo que recordarte que solo tristeza te vi a merecer Quise sentirme muy hombre no supe tratarte como una mujer No quiero que nadie sepa que solo deseo verte regresar Y que mi risa es fingida pues toda mi vida te voy a extrañar Que me da gusto que hayas encontrado el camino donde te perdí Que el adiós hayas recuperado todo lo que perdiste por mi Aún que me vean muy contento no saben que miento que no soy feliz Que estoy llorando por dentro porque ya no encuentro como poner fin A este cargo de conciencia firmé mi sentencia ahora voy a cumplir